Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Insólito, auxiliar del Toluca interrumpe partido para encarar a Andrés Guardado. La Liga MX volvió a regalar otro momento increíble a los aficionados. Durante el partido entre Toluca y León de la jornada 15, Andrés Guardado protagonizó un fuerte intercambio de palabras al preparador físico de los choriceros, mismo que desató una bronca entre jugadores de ambos planteles. Pero ¿qué sucedió entre el preparador físico de Toluca y Andrés Guardado? Fue en los minutos finales del partido, cuando los Esmeraldas mantienen una ligera ventaja de 2 a 1, que el nerviosismo en los Escarlatas salió a flote, con la presión sobre los rivales para el perder el mínimo de tiempo y generar más oportunidades de gol. En una acción que detuvo el partido debido a una falta de Bruno Mendes, los jugadores de la visita decidieron perder un poco de tiempo, lo que generó un intercambio de declaraciones entre el capitán y algunos jugadores del Toluca. En ese momento, el preparador físico, Carlos Barros, decidió irrumpir en el terreno de juego y gritarle al mediocampista por el accionar de su equipo. Y como era de esperarse, la acción desató la ira del principito, quien se volvió loco y corrió la línea de Cal para seguir con la discusión. Ante esto, los jugadores decidieron digreer al mediocampista para evitar que escalara a más. Y sin pensar, el silbante decidió expulsar a Barros y al futbolista del Toluca, Bruno Mendes, ambos por haber provocado el altercado en el terreno de juego. Por otro lado, árbitro tuvo que salir escoltado por la policía del Nemesio Díez. Este sábado, los Diablos Rojos del Toluca recibieron al Club León en la cancha del Estadio Nemesio Díez, en partido correspondiente a la jornada 15 del torneo Apertura 2024, cotejo en el cual hubo varios roces entre jugadores y también decisiones arbitrales polémicas. Lamentablemente, la afición del Toluca no reaccionó de buena manera al término del partido, el cual finalizó en empate 2-2, ya que le lanzaron de todo al árbitro central Guillermo Pacheco en su salida de la cancha, al grado de tener que ser escoltado por elementos de la policía. A través de redes sociales, la cuenta de W Deportes compartió las imágenes del momento en el que los granaderos tuvieron que proteger con sus escudos al silbante, mientras abandonaba la cancha hacia la zona de vestidores. Como si fuera cualquier juego en Argentina, el árbitro del Toluca, León, tuvo que ser sacado con los escudos de la policía, luego de que la afición de los Diablos le aventara de todo a la cancha. Compartió el medio. Pese a la molestia de la afición, la realidad es que Guillermo Pacheco también tomó malas decisiones en favor de los Diablos Rojos, ya que de acuerdo con Felipe Ramos Rizzo, no señaló un penal en favor de la fiebre y debió expulsar a Paulinho, quien marcó doblete. Por último, Renato Paiva destaca el regreso de su equipo y lanza advertencia a Tigres Juan. El Toluca llegaba como amplio favorito para llevarse los 3 puntos en el Nemesios 10 ante el Club León, sin embargo se vieron abajo en el marcador rápidamente. Fue hasta que apareció la figura de Paulinho que logró revertir la situación y logró el empate en los minutos finales. A pesar del poderío ofensivo que tienen los Diablos, uno de los problemas que han tenido el cuadro escarlata a lo largo de la temporada es la fragilidad defensiva, que han mostrado en varios partidos. En ese sentido, Renato Paiva señaló en conferencia de prensa que el objetivo es buscar un equilibrio en el equipo. Hay que tratar de corregir el equilibrio, pero el equipo no va a dejar de jugar a atacar porque eso es el juego del Toluca, y la responsabilidad del equipo me exige ganar partidos, y en cuanto yo esté, será así. El estratega portugués sabía que no se enfrentaban a cualquier equipo, ya que León llegaba en gran forma, por lo cual la etiqueta de favorito no le gustó. Sin embargo, mencionó que es momento de darle vuelta a la hoja y enfocarse en Tigres 1 para poder asegurar el segundo lugar de la tabla. El cierre del torneo es lo que es. En ese tipo de partidos no hay favoritos, en casa somos muy fuertes, pero primero tenemos que jugar contra Tigres y asegurar el segundo lugar de la tabla. A diferencia de otros partidos donde se va con un sabor agridulce, Paiva no tuvo más que elogios para su equipo, después de que sus jugadores lograran venir de atrás y sacar el empate con un doblete de Paulinho, mencionando estar orgulloso del grupo que ha construido. En lo emocional, soy el técnico más orgulloso de México. Lo que mis jugadores hicieron hoy no es fácil, pero eso es la construcción de un buen grupo y de un buen equipo. Estoy orgulloso de mi equipo y de mi afición. Finalizó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.